Vegeta, ¿es esto realmente necesario? ¡Claro que lo es! ¡Maldito, ingrato, sinvergüenza, malnacido! ¡No puedo creerte! Muy bien, caballeros. Vamos a calmarnos. Respiren profundo. Bien. Ahora, Vegeta, dinos cuál es el problema. El problema... El problema es que paso todos los días entrenando contigo para ser un mejor peleador para él. ¿Y esto es lo que hace? ¿Va y paga por ello? No veo cómo eso puede... Goku, espera. Es el turno de Vegeta. Ahora, ¿cómo te hace sentir eso, Vegeta? ¿Me hace sentir herido? ¿Me hace sentir inadecuado? Como si no fuera suficiente. ¡Ay, vamos, Vegeta! ¡No te comportes así! ¡Eso fue cosa de una sola vez! ¿Lo fue, Kakaroto? Porque la última vez que vi, se viene un torneo y algo me dice que estás muy emocionado por verlo otra vez. Bueno, seguro, pero... ¿Ves? ¡De eso es lo que estoy hablando! Vegeta, por favor, si nos fusionamos hace apenas una semana. ¿Sí? Y apuesto a que te fusionarías con Hit si estuviera aquí. ¡Eso no es justo! ¡Yo... Muy bien, ya nos estamos saliendo del tema. Goku, dinos por qué decidiste pagarle a alguien para matarte. Ah, él es... no lo sé. Él solo... hace cosas, ¿sabes? Que tú no puedes. No puedo ir por la vida probando el mismo sabor una y otra y otra y otra y otra vez. ¡Ah, ahí está! Después de 15 años, ya no puedo emocionarte más. ¿Es eso? ¿Sabes qué? Picoro nunca se puso así cuando llegaste. ¡Oh! ¿Con qué es así ahora, eh? Ahora, Vegeta. Nadie está diciendo que no seas rival de Goku. ¡No! ¡Quiero escucharlo de él! Bueno, yo... No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.